Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. De nueva cuenta, los elementos de la Policía Municipal recorrerán los anexos que forman parte de la Agrupación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío Crub para prevenir hechos delictivos. Esta es la segunda vez que se llega al mismo acuerdo, solo que a excepción de otras ocasiones, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, por primera vez recibió al presidente de la red, Nicolás Ponce, junto a otros dos propietarios de anexos que operan en el municipio. Previo a ello, más de 60 personas de los diferentes anexos se manifestaron afuera de la presidencia municipal irapuatense para que se cumpla con la seguridad que se les ha venido prometiendo a principios de año. Esto sucede a dos días de un ataque armado que dejó un saldo de 10 muertos al interior de un centro de rehabilitación de la colonia 24 de abril. La semana en Guanajuato arranca con una ligera baja en los contagios diarios reportados de COVID-19. Sin embargo, la entidad no deja de perder pacientes. Este lunes se reportaron 114 nuevos pacientes que dieron positivo a coronavirus. Con esto, la entidad suma 3.225 casos acumulados, de los cuales 3.071 adquieren el virus de forma comunitaria. Sin embargo, la entidad sigue registrando decesos. Este lunes son nueve víctimas de ocho municipios. Entre las víctimas se registró un hombre de 39 años de edad residente de Salvatierra que presentaba obesidad, pero también un joven de apenas 28 años originario de Celaya. Este paciente no presentaba ningún padecimiento. Si quieres todos los detalles de cada municipio, lo tienes por supuesto en zonafranca.mx. Prácticamente todos los elementos del cuadro Esmeralda regresaron al trabajo este lunes en las instalaciones de la Casa Club, preparando el inicio de la temporada que será el próximo 17 de julio. Después de un largo tiempo de encierro que tuvieron los jugadores por el COVID-19, finalmente el plantel y el cuerpo técnico pudo trabajar con mucha normalidad, pero sin descuidar las recomendaciones de las autoridades de salud, así que se desinfectaron todos los artículos que utilizaron los jugadores. Por lo pronto, los horarios para los cuartos de final de la E-Liga MX se dieron a conocer y la fiera se estará midiendo al equipo de Santos el próximo martes, en punto de las 2.45 de la tarde. Uno de los duelos más parejos de toda la liguilla, aunque el desempeño de la fiera y en particular de Nico Sosa fue notable, cayendo solamente en tres ocasiones. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información. Gracias. Gracias. Gracias.